A ver si se callen ya, por Dios. Había 27, chicos. Después de Navidad. Todos hemos ganado dos o tres kilitos más. No me engañen, que lo sé. Pero, por lo tanto... Lo que no hemos ganado es una centra género. Por lo tanto, tenemos que patear al rival. Tenemos que ir duro a la bola. ¿Me entendieron? De nuevo con el tipo de mierda. ¡No me responde ninguno! Como esté fuera el otro equipo... ¡Pero respondanme, carajo! Y la eliminación. Y la eliminación. Puede ser quien se supe. Y a discutirlo mucho... Estamos nominados, Charlie. El que se va a quedar fuera en la banqueta... ¿Va a ser...? Lo veremos después de la publicidad. Lo veremos después de la publicidad. Bueno, de portero tenemos... Al Loco Bravo. ¡Eh! ¡Bravo! 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 De lateral derecho... Queremos... ...a que descendió al Betis dos veces. No, perdón. De lateral izquierda que descendió al Betis dos veces... Y va camino de segunda B... J.J. Martínez. ¡Eh! ¡Bravo! De compañero de centro de la saga... ¿Es lateral derecho? Tenemos... No, voy, voy... No me quieras cambiar el discurso... Si quieres dar el discurso... Que sos de la Coruña, sos gallego... Y ya me lo cambiás... Y ya me lo cambiás... Eh... El recinto de la saga... Está Gerard de los Feos... Que viene de incógnito... Y va... Y va a... Y va a jugar de salero... ¡Qué final, tío! El otro compañero de la saga soy yo... El mejor jugador del equipo de Conexión... ¡Obviamente! Después... Para el otro lateral... El carril derecho... Juega... En cámara... Antonio Finés... ¡Qué original! ¡Qué original, tío! Luego, repartiendo juego... En el centro del campo... Alex Bergantinos... Llamado Solís... El jugador... ¡Dale! 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 Para este partido... Camino de 2ª División también... Después... Organizando el juego... Desde Nigeria... Doble pasaporte... Doble nacionalidad... Sé que es el mejor jugador del colectivo... Yo no entiendo por qué... Se han pillado todas las patas con los córners... Yo no entiendo... ¿Por qué la vamos a patearnos? ¿Por qué? Oscar Alcón... ¡Porque le lejo! ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Legaron el 3 en su casa! Y como revulsivo oficial que va a cambiar todo el partido cuando salga la falta de 3 goles, tenemos a Anzali. Bueno, va Dani, ya tenemos que estar corta, ya hemos entrado. ¡Vamos, nos tiramos manos aquí! Jota, te quedó donde te sugería. La de 3, ganado, ganado y ganado, eh. ¡Un, dos, tres! ¡Ganado, ganado y ganado!